Escuadrón pichulón ¿Puedes seguir que podemos jugar después? Prohunt, tengo el Prohunt Ah, Prohunt, ahí sí se llamaba ¿Para esconderse? Sí, esconderse y uno tiene que buscar Ya Jugamos después o no? No lo tengo No, güey, si quiero tengo que poner una isla Estás en el otro con la tele esa, güey Ah, ya, ya Me caro, me caro ¿Y sabés qué güey te ha caído? Sí, güey No sé, no sé Me cagué, le estaba cagado en la risa. ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí Es de la güey no, para cagarme la risa ¿Eres esa aguenada dices que esa guay me había cualquier risa, güey? Que años con los chicos no necesitaban, no cuides escuchar No le tengo la muerte, güey Tube A mí me dio risa cuando el Izaki hizo el baile weon de ahí explotó todo Ah Ah a ti weon Noo Nooooo Sah como el Maori weon Maury culeado collaborate hermano Peer hands Oh ya Chupadula ¿Estais bien o si? Si hay que hora es obligatoriamente ¿Puedes verlo así? Deja negra No, es negra El Eduardo dijo que me invite No te invité No te invité No te invité No te invité ¿Vamos para acá? Ya No sé qué Un naranja Chavis se conoce pero el mapa ya Es que jugué mucho por la jaque Es para el pecho de Molitano ¿Se tiraron? No creo No El que siempre Ya que pasa, se los caería todos igual Tío, jugué todos los días O sea, me caeré en las puras guías Ooooo Ahora que empiezas a jugar el Fortnite O sea Me caeré en las puras guías Ooooo No Yo estoy entero hater o no Oh, me estoy entero Cuidado que tengo cuenteado Por favor, no hater aquí Estamos peorados Estamos peorados No tengo un arma ¿Quién quiere un escudo o un mini? Yo, yo, yo No, estoy andando a la gente que importa, que puede carrear No, no hay cremulito ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¿De dónde vienen las balas? Vienen de arriba de la montaña ¡Ah! Me quité caneta Igual, igual, igual Está oscuro Miren, siguen Siguen disparando No tengo... Está el cabrón muerto Sí, 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 está una A la izquierda Me quedé sin balas Ya Ahí está, correo, correo, correo Muerto, lo extorsionan Ahí van, a ver dónde están Ahí van, a ver dónde están ¿Los mataron? Ahí hay uno Bueno, lo extorsionaste, Julio Oh, déjamela, por favor No tengo ¡Hay una bala! Queda otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una chave, bueno ¡Ah! ¿Hay alguna huevada o no? Tengo una pistola sin balas Tengo una bala ¿Qué huey, sac? Un bomba, yo Viene a atacar, me está mi tío Pero no, deja de picar... no creo Creo que este me taxé y gana, acá me poné una correra pero... ...na vez ni correra, esta huev... Dame bala de escopeta, o sea, de pistola Ahí está el camión o ya no Trabulitos a visitar el camión o no Sí creo que no, no sé Sí, 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 pero está inundado Mira, ahí tiraron las tropas Después el Charry, bueno ¿Después? Sí, siempre, volvimos a el Charry antiguo Que sea solo Oh, hay cales de gente, eh Esas guas son las guas que llegan del cielo, güey Sí, son bots Fíjate, no son bots Dame bala de victoria, Chovy Cuidante, las pregunto, las han hecho balas, yo Escucho, no sé si son ustedes Sí, sí, sí Están derrobando ¡Ah! ¿Dónde se bajó un bot? No, 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 no sé, no sé, si no hay nadie, ¿no? No hay ni un bot No hay los botes, los guatos, ¿no? Pero si este está bajado, no hay nadie Ahí murían más, güey Ahí dije una... Dije una... Una de casa que es, güey Ríanme, ríanme, hay una escopeta y un min y un min Bueno, no, 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 no te voy a dejar esto, güey Te pido Anda a revivirlo, güey No hay que estar en el suelo Oye, que perro está aquí la fuente Ya déjame el arma acá, porque es todo lo que tengo Ya, es igual terreno Quedan 54 va a carriar Se bajó un bot, loco, güey, ¿cómo voy a carriar? Me dejé, me dejé, me dejé Me dieron pena los bot ¿Tenís más apestoso, no? ¿Se bajó el meón o no? ¿Cómo el bot? ¿Dónde está el... ahí está el botín? Mira, no voy a inventar escopeta, como no me gustan estas escopetas, me la odio Es malísima Tío, me he preferido usar un arma de gancho que esa, güey No, yo prefiero tirarme un barranco y suicidarme No estoy ni ahí Tío, ni me dispara, ¿no, tío? Oye, que hay corte gris para allá, ¿no? Estoy viendo live, ¿qué pasa? Ah, voy a ir para allá ¿Qué le guardo, güey? Aquí estoy, güey ¿Por qué te entriste en tu cumpleaños, güey? Eh, sí, güey, ¿qué pasa a mí, güey? No sé, güey ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Coño, hay gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está todo mal, güey Hay gente Ah, güey, van out, mira, no estamos nosotros A ver, escucha Ya acabo, güey ¿Qué pasa, güey, compa? Vamos a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey, chela, ahora? No voy a volver Ven, espérate, espérate, espérate No ¿Pero qué? No creo, güey Ven, tira, devagar conmigo Cúrame a mí también Sí Dejámelo Ya ¿Querín el fusil? Sí, el fusil Un poco, ¿no? No, pues lo vi, no hay nada No, no, atrás mío viene gente Ah, no tengo balas No tengo balas No tengo balas Toma, cae una, caja esta Llegana ¿Es para las matas, no? No, 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 pero la verdad me viene gente Y ahí igual hay gente, ah no, ahí está Ahí están, mira Oh, la he guiado, vamos a salir, estoy chato de carregarlo ¿Vamos a esos dos cofres? ¿Qué disparo? Voy a abrir otro cofre, Chay Ahí hay tres cofres Yo tengo el cofre Ahí compito la caña Acá hay una táctica verde Sí, Eduardo, sí, buen chato Ahí hay una táctica verde Eduardo, ¿qué es lo que pasa, compa? Este canta, ¿lo cumpleaños? No sé, buen Chaviii No hice muchas expectativas en mi cumpleaños Mira, una táctica verde Yo te decepcionaste, buen O sea, es que puedo comer, buen Y ahí... Bueno, campeona con tu familia ahí, compartiendo Ay, igual Me hubiera gustado jugar con mis amigos Un juego, el juego, el juego Pero... Para él se vendría igual que los demás Vean, es mía, ah ¿Estás regalando? Es en el bote de atrás ¿Estás regalando? ¿Estás regalando? Hay otro juego Bueno, hay que disparar, eh No, por allá Por allá, dispara, por allá Ah, dispara, no Ah, dispara, no Dispara Fabio, espere a la estrella Espere, espere Espere La u otra La u otra como un litano Uy Me quedo hecho Oh, duele yo Uy, duele yo Ponte los datos, po, bueno, no No me desezcan Ay, gente al lado Ah Eh, aquí, aquí, aquí Lo están disparando de atrás Trae con nosotros, Matuco Yo voy para allá No, caché ¿A dónde están disparando? Atrás Viene gente atrás de nosotros Por ahí A ver, gente Viene gente Uh, muerto Los vi corriendo, mamá Puta Uh ¿Sabes dónde están? Acá, acá, acá Acá, acá Al lado del río, uh Uh Oh, me bajaron, chico, eh Vamos, vamos, por el Matuco Venga, venga, venga Vienen subiendo, vienen subiendo Disparale nomás, Chavi Vamos, Esteban Vienen subiendo Vienen subiendo Apúrate, ven Estoy detrás del árbol Ven Anda, llegar, voy ya Dale, no vas a revivirme, abuelo Están concentrados con los pequeños Sí, revive, revive Ya, sí, Dani Ya está, yo, tu voz Eh Venga, no puedo No puedo Buen, voy demasiado la guiado Buen, me construí el ahora ¿Pues? Cabro, ayuda Que lindo, puede solo Vaya a ayudar, vaya a ayudar Acá hay más, acá hay más, no? Ayuda al Chavi, buen ¿Dónde está el Chavi? Vaya a ayudar, compañero Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Chavi, culeado Ya está ahí Carreando Cuidado, güey, o no? Era, van a votar, van a votar Bajen, bajen Oye, entero la guiado A cagar Bueno, es mejor bajar o no? No, es para que la chave ¿Volvió esta arma? Se va a escuchar los caracolitos No creo, detrás Oye, estoy muenco Que masqueata por un tío aquí, rayas Si, se cayó Oye, ¿está mi mechineció? No lo escucho No se vea, no se vea No, si te veo, si te veo Si te escucha, tío ¡Hola! 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 ¿Qué pasa Xavi, güey? ¿Vamos a escuchar? Sí, 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 sí te escucho No escuchas ni Madugo ni el Isaac Yo sí te escucho Yo sí lo escucho Sí, yo no te escucho, güey ¡Oye, Eduardo! ¡Que se salga dinero de este hombre! ¡Que se salga dinero de este hombre! ¡Oye, Eduardo! Se fue el bastardo culiao Un niño chato ¡Xavi! ¿Qué es el Xavi, güey? ¿Para cambiar el internet? Vamos a probar inconexión Sí ¿Estás grabando, Matugo? Sí ¡Oye, Eduardo! ¿Empezamos de nuevo? ¿Empezamos de nuevo? ¡La barba! ¡No! ¡No! ¡Habla por fin! ¡Hola! ¡La mía, tío! ¡La mía, tío! ¡Halo! ¿Me escucháis? Sí, uno ¿Me escucháis a mí? Sí ¿Cuándo subo, Brawl? ¿¡No, Brawl? ¡No, Brawl! ¡No, Brawl! ¡No, Brawl! ¿La subo o no, la subo? ¡No, Brawl! ¿Se retiró tu papá, Brawl? ¿Se retiró tu papá, Brawl? ¡Este es el que no! ¡Se retiró tu papá! ¡Pim, Pim! ¡Espéren un poco! ¡Noooooooo! ¡Noooooooo! ¿Qué se escucha así? ¡Ay, eso con chitumar! Hermano, me hubiera gustado verlo en día, hermano ¡Halo! ¿Qué hubieras? ¿Qué hubieras? Me gustaría verlo con ustedes y así Supongo que cuando sale la cuarentena van a hacer más ejercicio, jugar a la pelota más seguido, ¿no? ¡Qué hueones! En el patio, con primero medio ¿Te acordáis? Ahora hay partidos ¡Yo me cambio de colegio! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Nooo! 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 ¿He empezado el radio ahora, Esteban? ¿Qué hueanos vos? No ¡Mucho de suerte! Me gustaría que jugáramos caletas creativos así, todos los hueones ¿Le invitan al Chami, hueón? Sí, ahora lo invito ¿Qué te gustaría? ¡A tú eres líder, pues hueón! ¡Ah, sí, sí, sí! Que juguemos todos los hueones creativos así, rígido Déjate hablar, hueón Déjate hablar, hueón ¡Chao! Voy a pedir un juego, ojalá me lo den, hueón ¿Cuál? Resident Evil ¡Nooo! Va a salir el 3, creo Va a estar bueno Va a estar cooperativo ¿Estamos jugando? ¿No es uno semi creativo, hueón? No, si no estamos jugando creativo, hueón Pero si giramos 5, no podemos No, porque vos quedes afuera, hueón ¡Oh! Júlete, hueón Jugábamos lo que dijo el Chami delante ¡Oh, ya, ya! ¿Rothhunt? ¿A la escondida? ¡Dale, dale, dale! ¿Pero sin sapear, sí, hueón? Sí, hueón, sin sapear Que hueá ¿Madugo? Sí No, que como que... Sonó una hueá rara, cabrón Me dio miedo Voy a ponerme una skin mítica Voy a abrirle una busca Anda, nada más ¿Cómo? Que quería abrir la hueá para el chip Creo que para... Con una presión vamos a jugar Pero, ¿sabes? Sí, por eso Porque yo voy a poner la hueá interna a la hueá Sí, hueón Después si jugamos con... En la cual, en la isla, hueón No hay que untay Puta, ahora tengo el Fortify D, hueón, ya no soy premio, hueón Bajando al nivel, hueón Bajando al nivel, hueón Bajando al nivel, hueón Al nivel de... ¿De liberar? ¿Qué dijo? Mi papá me dijo que no iba a pagar eso No fuera más clase Ir a clase Me alambia con el... Ohhhh Jajaja Pongalito Pongalito ¿De una mascuchelaja de Eduardo o...? Una lag Si es normal en él Ahhhh Si, tengo internet a la mierda, hueón Jajaja Jajaja Mi dato no funciona, hueón Estoy para masa Me estoy excitando, hueón Esteban, ¿por qué es mi... En mi buscador no hace... Música emo? Oye, ese botán culiao no lo han vivido, hueón ¿Qué huevá? Jajaja Esteban Me matan ni la concha de tu madre ese, hueón Venga el teo mal ¿Qué hueón? ¿Qué hueón? ¿Qué hueón, Matuco? ¿Por qué en mi buscador de... Youtube sale música emo, hueón? ¿Por qué quiero, hueón? Jajaja Y sale... Ashley... Emo Quiero... Tengo una canción, hueón ¿Cómo? Tengo una canción Estoy que me voy un par, hermano, un rato así En el card de Youtube En el card de Youtube En el card de Willy Hot DanielCatHot Ariyem Jajaja Jajaja Yo no las voy a buscar Yo no las voy a buscar así porque mi cuenta está en todas las teles Jajaja Jajaja Una o otra, hueón Jajaja Jajaja A ver si pongo Billy Eilish Hot Jajaja 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 A ver si pongo... Jajaja ¿Prepáran... Jajaja Jajaja En el card de Hugo Jajaja En el card de Hugo que tienen una me trajo alfajor en la dame la pizza hermano mi mamá y y más agradecido e la casa donde viví un techo y así ¿Se siente feliz de hacer acción? Si Se siente feliz de hacer acción Ya estoy conmigo Nosotros ¿Nosotros buscamos o que? A ver si buscamos Yo busco con el crebulito Creo que busca el crebulito Yo con el crebulito busco ¿Sin arrancar o con arrancar? Con arrancar Si con arrancar Si tenemos armas Con arrancar Y silbar igual Dejate tranquilito Julio va a quedar sin bala ¿De veras? Pues si necesito una va a matarlo a todos Me escondí Yo no sé Me escondí Me escondí Igual Me escondí Me escondí Me escondí Lo voy a tirar Me escondí ¡Queけれp! Me escondí Es que Claro, hay dos piezas por este rato, ¿de verdad? Sí, güey, joder, no sé que había una Ah, detrás del cofre hay otra pieza, creo Ya que ha escuchado a alguien ¡Ya vi yo, güey! ¡No lo sé yo! ¡No los veo! ¡No! ¡Guanachapi! ¡Guan, yo lo soy! ¡Soy a la mierda! O sea, estoy al lado, tú ¿O no? Sí, güey ¡O no! ¡Sí, güey, no, no! ¡Hijo de puta! No creo, no creo. No creo, güey. Y ahora me voy a caer por ahí. Y me quedaba girando el chubo que fue ya, Álvaro. Qué bueno aquí? Deja de sabiar, güey. No sabié, no sabié. Solo vi algo. Y dije, no. Pero cómo dentro de aquí? Qué bueno, Chavi? ¿Estás bokeado? No, yo no soy como el Chuboki. La verdad es que el Chuboki no es como un bug por internet. Ah, sí. De vuelta había escondido en un lugar así. Espero hackear el Chuboki, hermano. Yo estoy aquí, mira. No te persigo. Qué bueno ahí es que se escondí, hermano? Ten cuidado, cabrón. Qué bueno. Se está enfadado, vuelve un rapido de la chica. Es que si enfadamos, pues.. adentro de la casa no se pueden entrar? No, yo no soy. Se queda como 5 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me mataron, ¿eh? El trabolito ¡Eh! Está por acá ¿De dónde se va, eh? Está en la pista de ahí, ¿ah? Está acá, está acá, está acá Ahora, ahora, ahora ¿Está acá? No se puede ver ¿Dónde estaba, weón? Era el plátano, era el plátano, culido de ahí Igual que era un dinosaurio, jugó perro A ver, Lizard, ¿no se escucha, hermano? ¿O no está hablando? No está hablando No he dicho nada Ahí está hablando ¿Está hablando, Alu? Sí ¿Voy a hacer lo que voy a hacer? Ah, no lo escucho, alu ¿Van a estar acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Te pego Ahí Ahí, 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 ahí Esteban, mira por atrás le vamos. No, no lo alcanzé conmetros de verdad que esta boba hueon, ¿no? Emp ¡ То, esto! ¡Ma-ra-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa! ¡Ahhh! 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 Es que el te escondeo por fuera de la cama ¡No creer, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo me había puesto el cofre, bueno Yo era el de las tan, las tetas de las mamales ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, bueno! El trabolito ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡No sé por qué me puse la cama, güey! ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡Que se quiebre todo! ¡Que se quiebre todo! ¡Que se quiebre todo el libro! ¡Muleo! ¡Me voy a levantar! ¡Aguíame! ¡No es posible algo que vio! ¡No es posible algo que vio! ¡Llévame los caros! ¡Que va a estar! ¡Dijame tomarme la gira aquí! ¡Jajaja! ¡Que valente! Hermano, me escondí, ¿dónde van? Sí, güey. Está dentro de la casa, güey. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No te veo, güey. ¿Dónde estáis mucho? No, pero mira la foto, güey. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dios! 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 ¿Qué hueón? ¿Qué hueón? ¿La banana está enojada? ¿Era un cojón? Sí. ¿Qué hueón? Oye, ¿crabulito? ¿Carrie, hueón? Es que no es adidas, se esconde muy bien. ¡Que hueón me escondiste, hueón! ¿Dios? 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 Que hueón me copiado! ¡Nos! ¡Dios? ¿Dios? ¿En quién busco, hueón? ¡Con nosotros tres, hueón! ¡No! ¡Mas tu esposo! ¡No, hueón, hueón! No, hueón, hueón! ¿Y Sam me escucháis? Sí, sí sí ¡Ahí! Ya, ya me contigo Entramos bailando No lo creo Un fracturillado, Merck Que me deja el solo Un payaso Distracción, distracción Acá hermano Me quedo buggeado Jajajajajaja Qué hubo, ¿Un ratón? Un ratón, por favor Entroz, vas a ir por allá ¿Dónde está el? ¿Dónde está el hermano? no no que va a ser escondido había pasado viola voy a ser escondido hermano había pasado viola oye Isaac cuando yo solo ya ahora que río no que baila Isaac culiao y esto llega bailando dale 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 ve un dinosaurio y uno juega mas ven 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 ve un dinosaurio y uno juega mas nooo me escondido si era de pana uno solo que se escuchaba mucho entre mas chico mas se escucha no se que osea entre mas chico si tenis menos vida que un balazo te mata no se que asi es no no asi es no ayuda 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 rr 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 ¡Que me haces tuan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es un dinosaurio malo, ay! ¡Oh, ja, ja! ¡Que me haces tuan, Adam! ¡Que me haces tuan, Adam! ah 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 no nada que más ya ya a Tú me ganaste por ese tipo, sin ningún... Me pregunta que lo tienes muy difícil. ¿Me veí este hoy? Lo veo. ¿Este hoy me veí o no? No, no te puedo ver. ¿Te gusta la cámara? ¿Te puedo ver? No te puedo ver. ¡Escondíte, güey! ¡Ya te vas culiado, güey! ¡Ya, la, 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 güey! ¡Ya, Chavi! ¿Me veí? ¡Buenos, voy a entrar ahí adentro! ¡El Xavi entré! ¡Ya, Chavi! ¿Me buggeo o no juego más? ¡Ya, Chavi! ¡No, Chavi! ¡No, Chavi! ¡No, Chavi! ¡No, Chavi! ¡No, Chavi! ¿Qué vale este? ¡No se ve! ¡El Esteban no se ve! ¡El Esteban, mueve la cámara! ¡No me agarí, güey! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡El Escolito culiao! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Para qué dijo no creo? ¡¿Para qué dijo no creo, güeyón? ¡Qué hombre! ¡Está carriando! ¡Jajaja! Para tener a hueá, hueón Para tu coculia era una lámpara, hueón ¡Qué hueón! Me han sido mal crepulito a disparar al lado mío y no me dio, hueón Yo no sé cómo entré a la casa, hueón Es que pucha la banana, hueón Te lo juro que no sé cómo entré a la casa, hueón No me vayan a bailar, no me vayan a bailar No, 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 no Puta, querido espalada, se estaba viendo algo Ya estaba hackeando el malo ¡Ah, el mío escondite, el mío! ¿Qué guía? ¿Dentró o no? Escuchen ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¡No lo he visto! Está haciendo esa hueá, porque no no escucha Creo que el hueá es una hueá, no anda Quizás, quizás, no, por eso Quizás Hay un hueá acá ¡Ah! ¿Qué? ¡Mirad, calmado! Hay un buen acá, ah. ¡Qué onda! Ahí está, se fue para allá Se fue para allá, se fue para allá Si, me ha entrado acá, se escuchó en la puerta A ver si está aquí ¡Lo veo! ¿Qué hago eso? ¡Solto! 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 ¡No! El capulito se lo pillaba allá Me había Me había escondido de pan Es que escuché el tiro Oye, el capulito se lo pillan ¡Cállate! ¡No disparen! Está acá, a la derecha ¡Calmado! ¡Calmado! ¡No disparen! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Creo que está ahí Oye, es buena, es el big box Yo le voy a decir que no me hago otro ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No imparen! ¡Jajaja! 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 ¡Será acabo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡E! ¡Está muy acá! ¿Qué pasa? Hasta acá, hasta acá, en la esquina ¿Qué voy a hacer una pista ahí, weón? Hermano, no lo puedo disparar Nooo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer la pista aún? Que fuera el beatbox Mira el cabrón, ¿le enseño algo? Ya, está hackeando Mira Eduardo, mira Eduardo, mira Está hackeando Chucu y Juliado Perkins Venga, venga, venga Te apuesto que se va a quedar en el respawn Espérame, espérame Jajaja ¿Han hecho Buggy? Escúchalo, cállate, cállate De abajo Aquí, aquí, aquí ¡Estoy buena! ¡Estoy buena! Aquí, aquí, aquí Está bien ahí, weón Están en la casa, ¿eh? No ocupen eso, weón No ocupen eso, weón Ahí viene aquí Quedó, están todos aquí Ya sé dónde están Ya sé dónde están Ya sé dónde están Están ahí, mira ¿Dónde estoy apuntando? No hay nada ¡Ah! No hay nada Mira, te da a mí, escondite ¡Eee! ¡Huea, Matucu! ¡Mueva para acá, Dios! Ya, queda tripiola, queda tripiola ¡Sigió, Maturón! ¡Jaja! ahi se movio wey hay el verde culeado que es perro wey salio esta aqui esta aqui hay esta que estoy en el ojo de esto es el verde cama wey o no ahi se ve a navidad te lo llevo en el carro de armadillo se me cago en el musiquio oh el verde culeo agarrando wey que esta haciendo oh hermano se la mancha de la guaranada wey pero los wey se ponieron en la casa wey wey se ponieron en la casa wey ratas en 7 segundos grito en 7 segundos grito oh no puedo pasar que bueno matarte el Eduardo o esa? se cago si es muy era muy chico y lo te lo me gana estan los dos aca hermano Jajaja, que rato escraboidito No me ocuparé eso Lo hicimos, pues ¿La tuvo que? ¡Qué hueá! Acá está, acá está, acá está. Debajo de la ventana, ahí. Un plátano, un plátano. ¡Ayú, hueá! Ahí está, ahí tú. Puta, no lo veo, hueá. ¡Hola, hueá, hueína! ¿Qué está haciendo? Eduardo, culiado, ¿qué? Vale, está la misma hueá como tres veces, culiado. ¿Esto hueá hecho vos? ¿Estás culiado que debes tener? ¿Y dónde está? Ahí está, ahí está. ¡Dale, dale, Eduardo! Hermano, la siento de nuevo, la tengo largo. ¡Uh! ¡Uh! Es muy rápido este cochilo culiado, hueón. Sí. ¡Hola, hueá, nada, ponte ahí! ¡Qué placer, al de este que volvió, hueón! ¡Ah! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Y salve, misán, misán! ¿Qué pasó? ¡Ah, está en control. ¡Ah! 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 ¡Qué placer, al de este que volvió, hueón! ¡Ah! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Me escondiste en la casa! ¡Era terrible dirigido, me escondiste! ¡Hermano, yo salía todo el rato! ¡Eres, Leonardo! ¡Sí, Leonardo! ¡No hay nada, no hay nada que atacar! ¡Mira, ven! ¡Oye, el chubaki! ¡Está hackeando! ¡Sí, hermano! ¡Este hueón no juega bien, hueón! ¿Por qué? ¡Si estoy en la esquina nomás! ¡Oh, mérdolo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me quedo callado para que no me pillen ¡Venga, no vale usted! ¡Ya va, Esteban! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Uff! ¡Nos creí! ¡No te he estado! ¡Que hagan un tabú! ¡Que hagan un tabú! ¡Que hagan un tabú! ¡Es que hagan todo ya! ¡Es que hagan todo acá! ¡Es que hagan en la casa! ¡Hay uno que está en la casa! ¡Y es el chubri aquí! ¡¡Y hagan un tabú! ¡Socamos una foto! ¡Socamos una foto! ¡Me la mandé! ¡Mira! ¡Qué guayón! ¡Qué guayón! ¡Qué guayón! ¡Qué guayón! ¡Qué guayón! ¡Oh! ¡Qué guayón! ¿Está acá? No encuentro. ¿Dónde está? ¡Ey, teo! No, no, escucha. No creo. No creo. No creo. ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Era el mercolito! ¡Won! ¿Qué va a estar para más frica, bol? El Isaac no sé dónde está, hermano. ¡Hacker! Están los libros. Creo que es un libro. Está detrás de un libro. Mira, se cae un falleo. ¡Aaah! 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 ¡Corre! ¡Aaah! No sé con qué esconderme ahora. Hermano, mi mona tiene la mera raja. Mira, vengan. Mírenme. ¡Qué hueá! Deja de hacer un main nail en Vaxito. Sin guard. No, a ver. No, a ver. ¡Este quiero! ¡Embarao! ¡Mira! ¿Qué hueá, esa raja? ¡Cacha, cacha! ¡Esperate! ¡Auuuuh! ¡Dájala, déjala, déjala! ¡Dájale, el odio! ¡Ey, chiste esa mona! ¡Oh! ¡Ey, guay, matuco! O sea, el caguluto, hueón. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, guay, guay! ¡No, ese quiero no escondí, hueón! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡No, es que hermano! ¡No me escondí! ¡No me subió la pizza, culi al mueble, hueón! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ah! ¡No te voy a bullao, hueón! ¡Me llega la rabia, hueón! ¿No creo que este bugeo, hueón? ¡No creo que he bugeo, hueón! ¡No creo que he bugeo, hueón! ¡No creo que he bugeo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No creo que he bugeo, hueón! ¡No creo que he bugeo, hueón! ¡Una papa frita! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no! No, 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 no! ¡Ah, con daño a ese barrio! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Escóndeme, escóndeme! ¡Jajaja! ah le pasé el miedo ahí en el medio escondite sin muerder que belleza no escuché ni una papa por acá el otro no era una papa súper guau mira si sigues me he pegado me hiciste bailado a mi no lo quería pegar neverdo neverdo quiexd neverdo quiexd neverdo quiexd ¿En qué va a estar huevonado? Extremo Hermano no entiendo huevo Hermano Mira que ha huevonado Que huevon Estaba sentado arriba de la silla Que huevon extremo Que huevon extremo Ya quieres jugar asi Hermano puede ser una huevon entera estupido Hermano soy un huevon fidel ultimo al que mataron Si De tanta huevon escondite culero ¿Te imaginais ganado de fidel hermano? Que paso choy Existense 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 Sale huevo D�도 Vale huevon Vale huevon Lesslie Nволeto Que oleche la pollita huevon S ara прибate Vamos. Vamo Mago No tu cumbia te entero heparo ¡Venga! ¡Ven este! Acá escucho algo ¡Ven cabrón! ¡Venga! ¡Oye, dónde, dónde! ¡Ooooh! ¡Vos para allá! ¡El cabrón! ¡Ah! ¡Hola, weá! ¡Que no, weá! ¡Que no, weá! ¡Que no, weá! ¡Uuuh! ¡Hermen, yo quedo chocando un hueón, que este rey le sacó a weá! ¡Yo quedo chocando caer en esa weá! Yo sin guarde, lo juro, he dejado pasé Si las chasas están llegadas y no se da cuenta le disparaba la lámpara Así que está al lado O cualquier huevo No voy a tirar esta huevo ¿Sabes? No sé qué esconderme Vengan aquí, aquí, aquí ¡Que huevo! ¡Voy! Ya hay un huevo aquí ¡Ah! ¡Qué rabia hueón! ¡Qué me escondí de hueón! ¡Nada hueón! ¡Este vio hueón! ¡Nea hueón! ¡ måste ganara hueón! ¡Ere hueón! ¡Esta hueón! Si, nada que ver porque Juan te echó la bronca, güapo, güey, y te lo está bien, no está justo, güey. No sé nada, por el... ¿Cómo lo llevas? ¡Qué hueá, Eduardo! ¡Ayuda, ayuda! ¿Dónde está el medio? ¿Qué era? La hueá que era, una cuchara, no sé qué, hueá. ¡Un sartén, güey! ¿Qué hueá es ese sartén tan chico, hermano, güey? Puta, busca de nuevo. Puta, no, hermano. Ah, buscamos los dos, no más. Güey, la raza no tuvo que no lo tuvo, bueno. Muele la raza, muele la raza, claro. Pero un baile, un baile rico, hermano. ¡Qué bonito! ¡No! Muele la raza, muele la raza. ¡No! ¡No, que no puedo! ¡Muele, Matuco, qué hueá! ¡Muele, rápido! Estás corriendo adelante. ¡No! ¡Nuele, Matuco! ¡No! 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 ¡Ponte mío! ¿Cómo tiene el descaro para hacer eso? ¡Qué hueá! Esa hueá sí que da vergüenza. ¡No! ¡Qué muerte me daría vergüenza! ¡Oh! ¡No! Yo se lo perdonaría solo porque es tu cumpleaños. Pasa el de las dos y lo matamos. ¡Sí, hueón! ¡Los buteos! ¡Mira, hueón, hueón! ¡Qué hueón! ¡No creo, hueón! ¡Qué hueón! ¿Estás con todo Matuco o no, hueón? ¿Qué hueón se quedó arriba? ¡Sí! ¡Sí, hueón! ¡Tescarado culiao, hueón! ¿Y por qué no habla, hueón? No sé, hueón. ¿La vergüenza? Dale, ¿con quién podéis Matuco? ¿Nosotros dos, no? ¡Sí! Me voy a quedarme acá. ¿No escucha él este, hueón? ¿Habla Eduardo? No, sí, no está hablando. No está hablando, hueón. Creo que se fue. No está ni moviéndose ni una hueón. Eduardo. ¿Nos está moviéndose o no? ... No está, yo no quiero. ¿Qué terya? ¡No! Yo dije que no se le estaban, fue como un duende. Me miró el culiao así. Me veo como en los hilos. ¿Qué? ¡No! Estaba mi duende súper feliz, güey. Bueno, es que me arruinan la vida, güey. Dale, ahora sí. Todos nos escondemos. No, se me había caído no, güey. ¿Crapulito? ¿Qué? ¿Dónde está ahí? ¡Ah, bueno! No, 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 no. ¿Qué pasa, chavi? ¿Qué pasa, chavi? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué malcarbolito! ¿Dónde estáis, chavi? ¿A dónde estáis vos? ¿A dónde estáis vos? ¿A tú con qué, güey? ¿A dónde, güey? La única, güey, que le digo es que me escondiste, no es rata. Manda como el hombre. Ya, no, 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 no. ¡Wooey! ¿Ahora? ¿Viste el mío, güey? ¿Qué tal vez me escondiste, güey? ¡Voy dentro, güey! ¡No! ¿Qué tal vez me escondiste, güey? ¡No! ¿Ahora se me mande en el ambiente, culiado? ¡No! ¿Donde estabas? Vale ahora Chai tiene que representar Si bueno Estan por las masas Estan por las masas No No Estamos todos suscritos Estos sonidos Oh ¡Oh! ¡Qué maleteo! En esta vez como el más perdido Si gané de un dios ¿Qué maleteo hermano? ¿Dónde anda aún? ¿Dónde está el esteo? ¿Dónde está el esteo? ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! Se van a quedar sin balas ¡Viene, viene! ¿Déjate? ¡Viene, viene! ¡Suscríbete al canal! 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 el nuevo, el nuevo, el nuevo el nuevo, 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 el ¿Han? ¡Han! ¡Han! ¿Han, Bradoi? Ya, ¡há! ¡Han! 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 ¿Pero quién es esto aquí, hermano? Seguro que sale debajo de la almohada. Me voy para el debajo de la almohada. Me pide el confort. Bueno, con directo está bien. No pensé que me podía esconder abajo. Dale, ahora hay que matar al chuboki, culeo, Perci. ¿Me mató? ¿Qué, güey, a tu escondite, güey? Silencio. Claro, para mí. ¡Me quedé ahí sin bala! ¡Qué onda, vamos, carajo! ¡Qué onda, chuboki! ¡Necesito! ¡Muy bien! ¡Me maté a tu escondite! ¡Muy bien! ¡Pero qué es esa, güey! ¡No lo puedo disparar! ¡Ya! ¡No lo puedo disparar! esta vela de ahi, no vi el cuadro, que esta ahi atraveso el que esta aca que mal crapbullito ween que mal crapbullito ween bueno le puedo disparar si esta ahi ween al gordo esta aca ween crapbullito no tenis bomba hermano me la gaste usandola contigo ween esta aquí, no gane esa ween esa ween esta atravesando el cuadro incluso no creo no creo que sea eso no le puedo disparar si me tomo ángel me das cuenta mami no estoy buggeado es rata chubaki por que rata? me estaba buggeado es rata ween no estaba buggeado no estaba atras del mueble del mueble? si, una banana atras del mueble si yo vi ahi aonde? no viste? velo 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 no era una banana que estaba atras del mueble no tiramos las bombas no tiramos las bombas como que no tiramos las bombas tu weas no 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 viste que no estaba atras del mueble osea que no estaba buggeado ve 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 estaba atras del mueble que bueno acá hay uno eh que un boleto mira que da buena nooo que dooo viste la vuelta hay otro eh hay otro eh hay que no paso no no creo que transforme de esa weá hermano yaaa Yaaaaaaa Esta bien no es salqueando hey hey que es hasta acá un asillo dentro de la casa A la, a la Hacen en la que yo te hice a vos, crapolino ¿Quién ha hecho? ¿Dónde vas a ver? Cague este huevo, no Si, lo dije nada, lo dije nada Me chuga, me chuga, me chuga Me chuga, me chuga ¿Estás dentro de la casa? Sí Sí Banda para afuera, yo estoy entrando acá afuera No sabía, no sabía No era Una silla, una silla gamer Estaba atrás de la puerta Escondido fue de par Yo gané por la tiza Y esa culiado fue entrada ¿Gané por un libro o culiado? ¿Gané por un libro o culiado para la primera o para la primera? No somos los dos ¿Qué van a escuchar el esteón? ¿No me escuchan? Se van No se escucha el esteón ¿Qué van? No se escucha el esteón ¿Lo escucha el esteón? ¿Lo escucha el esteón? Sí, yo le hablo Ahí va la puta No se escucha el esteón A ver No se escucha el esteón No hay que escuchar el resto Y todos al baile No hay que escuchar el otroón ¿Qué fue eso? ¡Sí, güey! ¡Qué buena! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, crey教, hermano! ¡No, yo he hecho guaje! ¡Eh! ¡Está acá, está acá! Estábamos puros jugando, ¿sí? Salimos puros a asaltar ¿Vale? ¿Nos vamos a otro mapa? ¡Sí, bueno! ¿Vamos a otra o jugamos en la última? ¡Jugamos en la última, po! A ver... Yo tengo... ¡Fato el coño! ¡Dale, chapi! Me levanten la bomba Ah, si tienes que instalar algo Si es que no me sale, no me retiro No, no me sale ¿La bomba? ¿Dale? ¿A qué te velo? ¡A qué te velo! ¡Dale, te velo! Ya, vale el que te velo, muchas veces